Estimados clientes, personas que entrenan junto conmigo, personas que no, cualquier persona Vamos a hacer un pequeño protocolo para trabajar sobre todo los hombros, ¿sí? Es un circuito que yo he hecho bastante, sobre todo para mantener un poquito la guardia arriba Y la gente que hace boxeo puede hacerlo, la gente que no hace boxeo también Es un ejercicio para trabajar los hombros, no tienes por qué saber o no saber de boxeo, ¿vale? Vas a coger, si tienes pesas, que mucha gente suele tener algunas pesas, estas son de un kilo, ¿sí? Son pequeñitas, mucha gente suele tener pesas Si no tienes pesas puedes coger una botella de agua de medio litro o de un litro Una naranja, pero no sé si será suficiente, pero bueno, cualquier cosa que pese relativamente poco, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cada 30 segundos, ¿sí? Un ejercicio diferente Serán 3 minutos de trabajo y esto lo vamos a hacer 2 vueltas ¿Sí? En el vídeo lo haré una vez, pero la idea es que hagas 2 vueltas Son 3 minutos, descanso uno, otros 3, ¿vale? Vamos a hacer la primera vuelta conmigo ¿Preparados? Vamos a empezar con el jab ¿Sí? Es la mano de delante, la izquierda Y me voy a poner ahí en guardia Voy a ir poniendo el cronómetro Preparados Listos Ya, empiezo con el jab ¿Sí? Solo la mano de delante ¿Sí? Solo la mano de delante Estiro bien, la mano va de la cara al aire Del aire a la cara ¿Sí? Tengo que andar que no caiga Tengo que ir recto Y volver Y es para trabajar la resistencia de los hombros Ni para pegar más fuerte Ni nada de eso Ahora, desde aquí voy a pasar a este Y la idea es elevaciones laterales No hace falta más Yo con un kilo ya estoy sintiéndolo bastante Ahora cambiamos Vamos con la derecha Voy a lanzar la derecha Ahora voy a mantener Brazos adelante Y voy a ir girando Recuerda que esto es un circuito para trabajar los hombros Si no es para ganar ni fuerza para pegar más fuerte No tiene nada que ver con eso ¿Sí? Es un tema de resistencia de hombros Aprovecho la explicación para recuperar un poco yo también Ahora pongo un guardia y voy a hacer uno, dos Pam, pam ¿Sí? Pam, pam Cuidado con no extender del todo ¿Sí? Llevo un peso delante Eso podría hacer que mi escápula, mi hombro Sufriera un poco Entonces estiro pero todo el rato voy recogiendo mi brazo ¿Vale? Y ahora el último Grazos adelante Palmas hacia arriba Y voy a abrir Y la idea es abrir de todo Bien La idea es que tú ahora descanses un minuto Y hagas otra vuelta igual ¿Sí? 30 de trabajo 30 de descanso Un saludo Muchas gracias